Señor, encuentro todo en ti, junto a ti quiero vivir, tu presencia yo sentir, junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor, tu poder me da valor, satisfecho yo estaré, si tú estás, Señor, junto a mí. Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir, y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. A través del mundo cruel, quiero siempre serte fiel, quiero tu carga llevar, tuyo ser, Señor, tuyo ser. Cuando ya mi frágil ser, cese aquí de padecer, llévame mi buen pastor, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero de Cristo, en visiones al cielo, y me mostró la Jerusalén. Ciudad hermosa, viene descendiendo, para morada, de todo fiel. El primer cielo, y la tierra se fueron, también los mares ya no serán. Y nuestras penas, dolores y afanes, al mismo tiempo terminarán. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no crezco estar. Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Un cielo nuevo, una tierra esplendente, calles de oro, mar de cristal. Preciosa piedra, muy resplandeciente, en esa hermosa y bella ciudad. Sus doce puertas, son piedras preciosas, y la ilumina, gran claridad. Y las naciones, que fueron salvadas, continuamente, ahí estarán. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no crezco estar. Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no crezco estar. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no crezco estar.